La educación superior es un derecho universal que se presenta con una doble titularidad desde un punto de vista individual y desde un punto de vista colectivo. En cuanto al derecho individual, exige generar condiciones para que todos los jóvenes puedan acceder a estudios superiores, aprender, socializarse plenamente en una cultura profesional, académica y poder graduarse. En tanto que como derecho colectivo exige garantizar que los resultados de las actividades de formación, de investigación, de extensión y de promoción de la cultura que llevamos adelante en el ámbito de las universidades alcancen y beneficien al conjunto de la población, que mejoren las condiciones de vida y aporten al desarrollo del país. En otra parte de sus juramentos, comprometieron hacer del ejercicio de la profesión un espacio de responsabilidad social que contribuya al crecimiento y a la distribución del conocimiento. Es decir que a partir de hoy son poseedores del privilegio más grande que puede o al que puede acceder un ser humano. Están autorizados legal y éticamente a ser promotores de la transformación en la vida de cada una de las personas a las que le entregarán su conocimiento. En reconocimiento a ello, la educación superior que han recibido debe reforzar su voluntad de servicio a la comunidad con aportes necesarios para la reconstrucción de una sociedad con mayor justicia social. Pero hoy la universidad y el sistema universitario se encuentran en una situación crítica, no sólo desde el punto de vista presupuestario, sino también porque se las ha puesto en el tapete de los acusados. En una instancia desde donde se la desprestigia y se ponen en dudas las actividades que en ella se desarrollan. La universidad es una institución con un gran potencial para ayudar al Estado a investigar y constituirse en una herramienta fundamental en la transformación social. Por eso pretendemos seguir defendiendo esta universidad pública y la presencia de ustedes aquí hoy justamente mantiene vivas las esperanzas y confirma la certeza para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos que vendrán de que esta universidad está y estará siempre abierta. ¡Gracias!